¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha salido exactamente hoy, entonces vamos a leerlo muy por encima porque ya sabéis que las notas del parche muchas veces como que se parecen, pero hay alguna que otra cosa que se nos puede llegar a escapar y lo vamos a ver hoy. ¿Vale? Básicamente que sepáis que ya podéis pre-descargar la 2.8 para que ya lo tengáis todo preparado para cuando salga la nueva actualización. y os comento, el mantenimiento va a durar 5 horas, esto yo creo que es estable siempre y lo que va a pasar es que seguramente empiece a las 11, el mantenimiento a las 11 de la noche el martes hora peninsular española, ya tenéis que vosotros calcular lo que sería vuestra hora quitándole 5 horas, 6 horas, 7 horas y a eso le añadís otras 5 horas que es lo que dura el mantenimiento para que sepáis la hora exacta de cuando va a salir la primera parte de la 2.8 ¿vale? aquí tenemos que los detalles de lo que sería la compensación son 300 protogemas por lo que sería el mantenimiento y otras 60 protogemas por cada hora que pase de dicho mantenimiento y siempre nos van a dar 600 para que nos hagamos una idea ¿vale? el alcance de la compensación ¿vale? básicamente es que tienes que tener más de nivel 5 ¿vale? yo creo que esto es normal detalles de la actualización, bueno tendremos un montonazo de eventos que ahora vamos a ver, yo creo que esto lo vimos en el live stream tenemos el nuevo personaje de 4 estrellas que básicamente pues es Heizu y también tenemos un nuevo, bueno una nueva espada de 4 estrellas que la obtendremos de un evento ¿vale? básicamente la hoja maldita que es una espada de 4 estrellas que se supone que no va a tener refinamientos sino que solo la vamos a tener refinamiento 1 y utilizar durante el evento estos eventos los veremos ahora en lo que sería recopilación ¿vale? también un poquito los niveles que tienes que alcanzar parece ser a partir del nivel 32 así que bueno pues intentar llegar cuanto antes a ese nivel para los que sois nuevos y demás tenemos también las nuevas skins tanto lo que sería pues este Red Death of the Night es decir la muerte roja de la noche que básicamente es así como lo han llamado a lo que sería la skin de Diluc que va a costar dinerito y es de 5 estrellas esa skin y Feeds ¿vale? que tiene un nombre aquí inlegible de la leche que va a ser totalmente gratis nueva historia principal ¿vale? tendríamos por aquí otras adiciones y aquí es lo que suele cambiar entre cada una de las actualizaciones ¿vale? tendríamos nueva receta ¿vale? nuevos logros agregados que esto se convierte en protogemas nuevas tarjetas de identificación tanto para lo que sería pues Heizu ¿vale? así que ojito cuidado agrega el manual del aventurero, página guía del manual del aventurero agrega la página manual del aventurero combate el manual del aventurero asciende personajes de varios elementos excepto el viajero y completa las pruebas elementales en el templo de león para recibir las recompensas correspondientes agrega tutoriales, agrega algunas indicaciones para cargar pantallas por ejemplo aquí también tenemos que los trantornos de la línea ley del piso 11 de Spiro ah vale esto es el abismo ¿vale? estos son los cambios que le van a meter al abismo los bufos y demás de cada una de las salas parece ser que en la sala 11 vamos a tener un 75% de bonificación de daño de Piro así que Utao, Yoimiya, Klee, todos estos personajes van a repartir bien fuerte así que cuidadito con esto ¿vale? y tendríamos que se actualizó la alineación de monstruos en los pisos 11 y 12 es decir que lo van a cambiar por fin porque ya tendríamos 3 rotaciones o 4 rotaciones con los mismos monstruos las fases lunares que son los bufos que nos dan estos por cada una de las rotaciones ¿vale? pues teníamos que pues ahora nos daban una cosa pero en la 2.8 nos van a dar esto ¿vale? lo que sería la primera rotación tenemos que Luna Valiente cuando un personaje salta al campo tendrá una acumulación de fortaleza cada 2 segundos esto aumentará su ataque en un 20% y máximo 3 acumulaciones es decir un 60% cuando los personajes con 3 acumulaciones de fortaleza golpean a los oponentes con ataques cargados se desatará una onda de choque ¿vale? es el típico de la onda de choque esto vamos a hacer muchísimo daño aun si nuestro personaje es bastante pochito va a dar buenas leches la fase 2 luna azotada por el viento cuando un personaje activa remolino en un oponente la defensa de este oponente se reduce en un 12% durante 10 segundos máximo 3 acumulaciones es decir que bajamos la defensa un 36% con remolinos utilizar a Haizu si por ejemplo os toca utilizar a Kazuha son personajes que seguramente obtendréis en lo que es la 2.8 y podéis utilizar Luna Temblorosa después de que los ataques normales cargados o de inmersión de personaje es decir los descendientes activa golpeando a los oponentes el daño del ataque normal cargado y de inmersión de este personaje aumenta el 11% durante 8 segundos esto le va a venir bastante bien por ejemplo pues a Xiao va a ir muy pero que muy bien y bueno máximo 4 acumulaciones se puede activar cada 0,1 segundos estos son los cambios que han hecho en el abismo ¿vale? ajustes y optimizaciones parece ser que han bajado también el ataque a diferentes enemigos ¿vale? han optimizado el rendimiento de por ejemplo de los Rift Hounds después de ser golpeado es decir de los que pues básicamente los lobos ¿vale? ajusta el rendimiento de los espectros después de ser golpeados y lanzados reduce la vida de los espectros y la resistencia a la interrupción y aumenta el porcentaje de vida para llenar el medidor de furia de los espectros ajusta parte de la lógica de comportamiento de los espectros es decir a los espectros les han pegado yo creo que bastante fuertote el sistema al recoger un objeto el icono del objeto también mostrará el número de pilas si su pila es mayor que 1 esto lo dijeron ¿vale? para que no tengamos que por ejemplo recoger 800 flores podemos coger un stack de 80 flores ¿vale? si no tenemos que spamear la F como malditos locos optimizan el filtro de atributos de artefactos esto me encanta agrega avisos de subida de nivel de personaje y viajero a la pantalla de personaje audio se optimizan unas cuantas cosas ¿vale? y también otros tenemos pues bueno que básicamente que durante el mismo periodo de 20 wishes cuando ingrese nuevamente la interfaz de wish la página conservará la interfaz wish seleccionada cuando salió la última vez bueno cambia la página guía a versión destacada en el menú de payment soluciona un problema con los cuales los botones pueden estar en conflicto con la interfaz de selección de personaje esto no se si os ha pasado a mi no cuando se usa un controlador en la interfaz de selección de personaje el botón reclamar de compresas de amistad estará oculto y la función correspondiente del botón L3 está a llevar a cabo afetación estos son para los que utilicéis el mando básicamente ¿vale? y al usar un controlador bueno los que utilicéis el mando darle ahí una lectura lo tenéis todo en la descripción y eso es lo que sería pues un pequeño resumen de los eventos la primera parte de la 2.8 ya sabéis que nos trae pues las típicas bueno típicas no porque les han hecho unos cuantos cambios por las islas de las manzanas doradas ¿vale? tenemos que sale Kazuha junto con Heizu junto con Inguan y junto con lo que sería Toma y en contraposición tenemos el personaje de 5 estrellas Klee con exactamente los mismos personajes de 4 estrellas ya sabéis que estos banners duran 21 días es decir si ahora mismo no tenéis las protogemas esperaros 21 días a lo mejor si que las tenéis este es el nuevo banner de armas la verdad es interesante si solo le tiráis una rotación como máximo ahora mismo yo no os voy a aconsejar que os gastéis demasiadas protogemas en el banner de armas porque se vienen muchísimas cosas tanto en la 2.8 obviamente como en la 3.0 yo ahora mismo no le metería demasiado al banner de armas o inclusive lo esquipearía ¿está decente el banner? esto está bien, esto está decente esto está decente, la arte está decente el resto de las tres cosas no me llaman demasiado la atención entonces yo le haría un buen esquipe tendríamos aquí un poquito lo que nos van a dar ya os digo feeds totalmente gratis y también lo que sería su skin protogemas la coronita que es muy pero que muy importante ya sabéis el evento de la skin tenéis que hacerlo si no luego os va a costar dinero os lo recuerdo tenéis que completarlo tenemos esto que esto si que va a costar dinero si o si pero podremos realizar su evento aunque no la hayamos comprado así que las protogemas las va a poder obtener todo el mundo tenemos la misión también de lo que sería legendaria de lo que es Kazuha que ya tocaba porque acaba de venir Heizu y son coleguitas tenemos las citas con Heizu que van a estar bastante interesantes porque como es así como medio detective y demás seguramente sean interesantes de realizar ¿vale? tenemos aquí lo que os he comentado del evento de de lo que es la skin de Diluc tenemos unos cuantos paquetes que yo siempre os recomiendo que esto no lo compréis nunca no merece la pena si os vais a gastar dinero en el juego solo bendición y pase de batalla no os mováis de ahí esto no merece la pena gastarse cristales genesis en esto podéis farmear podéis ir tranquilamente no hace falta que ruseéis por ejemplo un personaje con lo que te está dando este paquete porque además son muy pero que muy pobres entonces no compréis ninguna de estas cosas lo siento llovers es así estos paquetes son una mierda ¿vale? tenemos también lo que sería el pase de batalla que sí que os lo llego a recomendar y lo que yo recomendaría que sacaseis es por ejemplo pues este catalizador que para Heizu va a venir bastante bien o ya vosotros elegid lo que queráis en cuanto a los personajes que tengáis en cada una de vuestras cuentas ¿vale? entonces nada simplemente un resumen de lo que serían las notas del parche de todo lo nuevo que se viene de todos los eventos va a ser una cantidad de protogemas decente entre unos 50 barra 60 barra 65 deseos a lo máximo durante toda la 2.8 no solo la primera mitad ¿vale? y simplemente pues nada recordaros que predescarguéis para tenerlo todo listo y que nos vemos ese día con la salida de la 2.8 tirando por Kazuha porque yo tiraría por Heizu a ver si me sale un par o que me salga una vez me sirve ¿vale? para poder probarlo poder subir contenido y deciros que tal está el personaje entonces nada simplemente después de este resumen me despido si os ha gustado pues me dejáis una suscripción un like que es muchísimo justamente gratis y que paséis una buena noche una buena tarde o una buena mañana seguro lo estoy viendo muchas gracias por el apoyo como siempre chao chao